Si necesitas un poco más de tiempo entre cargas en el Apple Watch, puedes activar Ahorrar batería. Aquí verás cómo hacerlo. En la carátula, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir el centro de control. Toca el botón de porcentaje de batería. Toca para activar Ahorrar batería. Ahora, desplázate hacia abajo y lee el texto para saber qué funciones afectará o desactivará Ahorrar batería, como las mediciones de frecuencia cardíaca en segundo plano. Luego, toca activar o activar por para elegir si quieres activar Ahorrar batería por uno, dos o tres días. Cuando termines, presiona la Digital Crown para regresar a la carátula. Ahorrar batería.